hola amigos bienvenidos a motores galácticos el día de hoy les voy a estar enseñando cómo se le cambia la cadenilla a una xm 180 porque se debe cambiar esta cadenilla porque no se debe esperar a que la moto de pronto suene más feo o hasta que se dañe totalmente la cadenilla porque se debe cambiar esto periódicamente cada cierto kilometraje listo entonces vamos a darle con toda la positiva ya saben si les gustó el vídeo suscríbanse listo mis parceros vamos a iniciar así que vamos a darle con toda red listo aquí procedemos a bajar lo que es la etapa donde podemos ver el piñón de distribución donde podemos ver el tiempo el tiempo del árbol de levas podemos ver la cadenilla en este momento ahí estamos viendo la cadenilla podemos ver que ahí la estoy tocando aparentemente no se ve floja se ve como estuviera bien tensionada pero de esa manera no nos damos cuenta si la cadenilla está mala en este caso ya estaba mala la cadenilla entonces hay que proceder a seguir desarmando todo el resto de partes más adelante van a ver lo que está causando esta cadenilla a pesar de que no estaba muy gastada aparentemente porque la moto no sonaba feo realmente sino que se le escuchaba el sonido como que un traqueteo pero en ocasiones como si la cadenilla si estuviera rozando con algo pero no era un sonido que uno dijera uff está sonando muy fuerte no era como moderado pero si estaba ya causando un daño bueno aquí podemos observar lo que es el piñón donde ponemos el tiempo del motor vemos que tiene un círculo círculo siempre debe ir hacia arriba ese tiempo alineado con el cigüeñal el árbol de levas verificar que las válvulas estén estén libres no estén trabajando en ese momento verificar que el árbol de levas también se esté dejando mover esté libre no puede estar cuando el árbol de levas está trabajando el automáticamente queda se puede decir acoplado queda duro queda no se puede mover así con la mano entonces es una señal de que en ese momento no se puede calibrar el tiempo esta parte también es muy importante verificar que este filtro no tenga partículas de metal siempre hacer sacar el aceite también por esta área porque hay dos partes por donde se pueden sacar el aceite en algún tipo de motos entonces en este caso puede hacerlo sacar tan por esta área verificar que no que no hayan pedazos de metal en este caso ya el tapón tenía un pedazo metálico que indicaba que se estaba produciendo un daño interno en el motor entonces siempre es bueno si sabe sacar también por la otra parte con un colador de metal filtrar también el aceite para partículas como estas que son grandes queden ahí nos puedan dar una indicación procedemos a bajar todos los tornillos de la etapa del motor de arranque y también de la etapa donde va el volante y la cadenilla con un martillo de permaloi le damos unos golpes muy suaves para sacar esas piezas también debemos de tener cuidado de no botar las arandelas ahí podemos observar que que tiene una arandela tanto como adelante tanto como en la parte superior y posterior podemos ver que que tiene arandelas son de fricción entonces eso es para para reducir la fricción del metal con el aluminio cuando no tienes arandelas pues el metal automáticamente gira con el aluminio y y lo como es un acero el acero de por sí más duro entonces se empieza a desgastar el aluminio mucho más rápidamente ahí podemos ver lo que son los piñones del bendis como el piñón de de que de del motor de arranque listo entonces vamos a continuar procedemos a bajar la tapa del volante luego a ver bajo la tapa y podemos observar que en este caso esto es una bobina con que se lubrica que se refrigera con el aceite del motor una bobina húmeda hay unas que son secas esta es húmeda en este caso aquí podemos ver el volante detrás del volante podemos ver el piñón del bendis ese piñón siempre de girar hacia hacia una parte debe tener un giro libre y hacia la otra parte donde engrana para cuando el motor de arranque dale estar entonces siempre hay que tener eso en cuenta y ahí a la hora de bajar esa etapa hay que verificar que esas arandelas no se nos vayan a ir hacia el motor que nos vayan a perder si vieron que en este caso la arandelita se había caído ahí la tenía entonces ahí la puse en su piñón en su volante por ahora el volante necesitamos un extractor de volante todas las motos manejan extractores diferentes en ocasiones son compatibles con un extractor es compatible con algunas motos en otros casos no en otros casos un extractor para una moto y así sucesivamente debemos en este caso este es el extractor lo debemos de poner con una con un sujetador de volante hay dos tipos de sujetador hay de cadena y hay un sujetador que es como de banda que es totalmente liso con cualquiera de los dos se puede hacer no se apretar demasiado fuerte porque sabemos que los imanes que el volante tiene imanes que es lo que genera el campo magnético para producir el voltaje de la moto la el amperaje el voltaje listo entonces tienen que verificar que no no apretar demasiado fuerte después de haber puesto el volante puede ser con una pistola hidráulica con una llave con lo que ustedes tengan pueden bajar el volante pero esto ya es un trabajo se puede decir que más especializado esto no es un trabajo como de personas que apenas están aprendiendo o ya tiene un poquito más de dificultad yo posteriormente va a ser va a ser un un tutorial bien organizado con como para mecánica desde cero para personas que apenas van a ingresar en el mundo de la pistola mecánica para que puedan ir observando los primeros arreglos que le pueden ir haciendo a sus motos nuevas y así su vez bueno ahí como está un poco apretado entonces decidí hacerle con la pistola hidráulica aflojar el volante con la pistola hidráulica y la puse en 3 automáticamente aflojó hay algunos volantes que debió a la temperatura porque las motos con exceso de temperatura se pegan pero de una manera impresionante que hay que darles muy fuerte para poderlo sacar en este caso no estaba tan tan apretado se puede decir ahí vemos ahí vemos el piñón del bendis que quedó ahí en el motor el piñón lo que hace es trabajar con él con el motor de arranque para producir el movimiento le transmite el movimiento al volante y el volante el volante por ende se lo transmite al al cigüeñal y el cigüeñal se lo transmite al resto de componente a la biela de la biela al pistón y ya se inician los tiempos de encendido bueno aquí procedemos a bajar lo que es hay que bajar el motor de arranque el tensor porque el tensor era muy complicado poder sacar ese tornillo para no haberlo bajado por ley hay que bajar el motor el motor de arranque para poder bajar la cadenilla y luego de haber bajado esas dos partes procedemos a bajar el piñón del árbol de levas que les mostré al principio sacamos ese piñón y ahí ya podemos sacar la cadenilla lo que les contaba ustedes tienen que verificar que el árbol de levas esté libre él se quede moviendo porque muchas veces el pistón puede estar arriba pero eso no quiere decir que la moto ya esté en tiempo porque pueden estar las válvulas trabajando y cuando las válvulas están trabajando eso no quiere decir que la moto esté en tiempo siempre hay que verificar que quede suelto listo aquí pueden observar el daño que estaba causando la cadenilla si ven que estaba que está deteriorando la tapa del motor de ahí fue que salió ese pedazo de metal que les mostré al inicio del vídeo yo les recomiendo que cuando lleguen la moto mantenimiento especifiquen qué clase de mantenimiento se quieren que se le haga la moto me gusta mucho hacer mantenimiento lo que es de la parte del motor cambio discos de closca cadenilla mantenimientos que se reflejen en el motor porque lubricar una balinera lubricar un eje son muy sencillos si me entienden entonces yo les recomiendo lo ideal es que ustedes sepan que cuando se haga un mantenimiento en el motor y comprar ciertos componentes discos de closca cadenilla entonces hay que tener eso presente bueno procedemos a poner la cadenilla yo con un alambre la pongo la cojo con alambre para que de pronto no me vaya a estar cayendo y luego ponemos lo que es el piñón del tiempo del árbol de levas o el tiempo del motor luego haber colocado ese piñón de la manera correcta debemos verificar que el volante esté en tiempo que el pistón esté arriba que el árbol de levas esté completamente libre se verifican los tres sencillos pasos porque si el árbol de levas está en la posición de trabajo automáticamente estás poniendo el tiempo mal y puede dañar las válvulas si el pistón está abajo igualmente también puede dañar las válvulas no es sólo dejar el punto hacia arriba sino que es verificar todos esos componentes que se han es que el cigüeñal esté en tiempo, que el pistón esté arriba, que el árbol de levas esté libre para que sea todo un éxito la instalación. Esto es muy sencillo porque tiene un solo árbol de levas, hay motos que tienen dos árboles de levas, entonces ya sí son un poquito más complicadas, pero simplemente es de verificar el manual. Para que tengas una idea de cómo se debe hacer con un destornillador, le vas dando giros a la cadena, y así vas adelantando un diente a la vez, para dejar el círculo hacia arriba, para dejar el piñón en tiempo. Eso se debe hacer, tú llegas y acomodas, y ya queda en tiempo la moto, círculo arriba y listo. Les quería mostrar esta parte, la parte del bendis. Siempre hay que verificar que el bendis no esté pegado, porque cuando el bendis se pega, daña el motor de arranque, porque automáticamente la moto está andando, está arrastrando al motor de arranque, y eso no debe ser así. Normalmente el bendis gira hacia un lado, el queda libre, como ustedes lo pueden ver ahí, el queda libre hacia mi derecha, está libre. Hacia la izquierda encaja. En ocasiones cuando el bendis también está malo, es lo contrario, ya no engrana. De pronto gira, está libre, pero no engrana. Entonces cuando tú vas el start, te suena un golpeteo. Eso le pasa a las motos de alto cilindraje, algunas también de cilindraje medio. Y en ocasiones son costosos esos bendis, porque pues, originales, eso de por sí casi no se pone genérico. Y pues, sobra mucho tiempo. En ocasiones se daña también por falta de mantenimiento. Les quería enseñar esa parte, ¿listo? Aquí procedemos a poner lo que es la cuña. Cuña del cigüeñal. A poner el volante del cigüeñal. Esa cuña la puedes poner con un martillo permaloide, de los que son duros, duros. Pero como no lo tengo, me tengo que darle con el martillo normal. Pero de una manera muy despacio, muy sutil, a no ir a golpear muy fuerte el cigüeñal. Esa cuña entra muy precisa. Me gusta como queda esa cuña en ese cigüeñal, porque he visto algunas, por lo menos en la RX, la cuña entra, queda como con un jueguito ahí. Y pues no es aconsejable, porque el cigüeñal está ahí girando a altas RPM. Entonces lo ideal es que eso que hay preciso, para que no se genere ningún juego y ese juego genere un golpeteo. Aquí el volante también tiene la guía, la guía con la que calza la cuña del cigüeñal. Después de que tú engrana la guía del volante con la cuña del cigüeñal, automáticamente él entra y encaja. Cuando las cuñas no quedan exactamente bien apretadas en el cigüeñal, lo que pasa es que si tú no metes bien el volante, la cuña se sale. Y si tú no te percatas de eso y apretas, pues tú puedes creer que sí, que está ahí bien instalado el volante. Pero mentira, ya sacaste la cuña, la cuña se cayó, quedó detrás. Y cuando prendes la moto, ese volante va a producir un daño. O mejor dicho, te puede producir ahí un daño grave en ese momento. Porque imagínate el volante girando ahí sin nada que lo detenga, sin una cuña. Entonces, hay que ser muy precavidos cuando las cuñas no quedan precisas, al momento de poner un volante. Yo en ocasiones la pruebo una o dos veces y yo siento que no estoy seguro. Vuelvo y bajo hasta que yo sienta que tenga la seguridad al hombro con una linterna y veo que la cuña está en la guía del volante. ¿Listo? Aquí ya apreté todo lo que son los tornillos, los tornillos del piñón del árbol de levas. Aprete el tornillo del volante, el cigüeñal, apreté, instale el tensor de la cadenilla. Aquí voy a proceder a lo que es a instalar el motor de arranque y a poner la tapa del volante. Así que se debe poner ese piñón, el que transmite el movimiento hacia... Sí pueden ver que ese piñón es el que transmite el movimiento hacia el volante, hacia el piñón del bendis. Para que el piñón del bendis se lo transmita al cigüeñal y el cigüeñal pues automáticamente a todas las partes del motor. Ahí lleva sus dos arandelas de fricción. Siempre nos debemos de percatar de que estén las dos arandelas. En ocasiones yo he visto que hay motos que tienen solo una. Ahí estaba yo acomando la moto para que el piñón no me viniera para acá porque a lo que uno pone la pata, como estas motos no traen gatos, se acuestan un poquito, entonces el piñón como está lubricado se me viene. Los tensores, los tensores tienen... Si ven el tensor que está ahí, ese tensor tiene un... Se puede decir que tiene un eje interno que tú lo puedes mover con un destornillador de pala. Entonces tú lo mueves y automáticamente él se retrae. Y lo suelta si él tiene un resorte que él automáticamente se estira hasta el límite de donde la cadenilla lo deje. Pero entonces uno puede apretarlo un poquito más. Entonces lo que uno hace es darle un cuartico o media vuelta para que tampoco la cadena también le vaya a quedar tan apretada, ¿no? Él automáticamente se autorregula porque él llega y... Como él ahí no tiene nada que lo obligue a que se sostenga en ese sitio, pero lo que uno hace es como para el inicio. Y ya él ya queda ahí en esa parte. Eso es lo que se hace ahí, verificar esa área, esa parte. Si vieron que al principio la cadena se veía como si estuviera buena, que uno la tocaba y se sentía que estaba bien tensionada y todo eso, pero era porque el tensor automáticamente la iba empujando cada vez más. Automáticamente cuando ya se va desgastando, automáticamente él solo se va expandiendo más, va saliendo más y siempre mantiene esa cadena tensionada. Siempre mantiene la cadenilla bien tensionada, siempre. Hasta que llegó el momento de que ya la tenía tan tensionada del desgaste y ya la cadenilla ya estaba tocando la tapa del motor. Entonces, para eso es ese tensor. ¿Listo? Aquí estoy procediendo a poner el motor de arranque. Si ven que el motor de arranque no me hubiera dejado sacar el tensor de ninguna manera. Entonces hay que bajar el motor de arranque en algunos casos. Recomiendo que lo pongan, pero que no lo apreten a su totalidad para cuando pongan la tapa, él se mueva hacia donde acopla con la tapa. Ya después de que se haya acoplado la tapa y él haya ingresado en la tapa, ahí sí procedemos a apretar bien el motor de arranque. Porque si no, de pronto no... Bueno, aquí procedemos a poner lo que es la tapa del volante. Le damos unos golpes ahí con la porra plástico de permaloy. En ocasiones yo le aplico un poquito de silicona a ciertos componentes no es porque siempre se deba, sino que porque cuando en ocasiones se sacan los empaques y los empaques a veces están muy pegados, entonces en ocasiones hay tapas que tienen rayas que se han hecho con el bisturí cuando han estado retirando los empaques o cuando uno retira un empaque. Entonces esa raya, si de pronto tú no la aplicas, ahí se da una capa muy superficial de silicona, por ahí se te va a causar una fuga. Yo recomiendo que cuando se aplica silicona se da muy superficialmente, pero muy poquita como para sostener el empaque y como para de pronto esas rayas que tienen las tapas, como para que por ahí no se vaya a causar fuga. Pero no es porque siempre se necesite. Si tú ves que la tapa está totalmente entera y no tiene ninguna raya, pues no hay necesidad de aplicar silicona. Básicamente es eso. Se apretan todos los tornillos y vamos a proceder a poner el piñón que también le transmite el movimiento del motor de arranque. Listo. Este piñón se debe poner de la siguiente manera. Verificar que las arandelas de antifrición estén ahí. Segundo, el piñón entra como dos centímetros más de lo normal. En ocasiones, si tú pones el piñón y ves que no ha ingresado bien, él ingresa hasta un tope, pero en ocasiones, si tú no lo pones bien, el piñón te va a quedar afuera y no te va a dejar cerrar esa tapa. La tapa que va ahí en esa parte. Entonces siempre hay que ser precavidos también al instalar este piñón. Verificar que las arandelas de fricción no se nos vayan a caer. Y que el piñón en granel tiene que entrar en su totalidad. Y ya con eso terminamos todo lo que es esta parte. Si les gustó el video, les recomiendo que se suscriban al canal. Vamos a estar subiendo mucho más contenido de esta área. Así que saben que esto es para ustedes. Con toda la energía positiva, apoyen el canal, compartan y que estén bien. Motores Galácticos, comparte. Bueno, aquí vamos a hacer unas pruebas. Vamos a prender la moto. Full revoluciones, full potencia, así para escuchar como suena, darnos un rocecito. Quedo excelente la moto. Así que ya saben que sigan al canal Motores Galácticos y que estén bien. Con toda la energía positiva. Geo, 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 Geo,雨. Groovy, Geo, Geo, Geo. Gracias por ver el video